Amén 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 Es impuro hasta que Hagan Guzl Guzl significa purificación Que hacen para Muerto Entonces Cadaver de ser humano Es impuro Musulman o no musulman da igual Siempre es impuro Hasta cuando lo hagan Guzl Cuando lo hacen Entonces su cuerpo va a ser puro Tiene una excepción Que es Martir En el frente De la guerra Martir En el frente de la guerra Es puro, su cuerpo es puro Y no se necesita hacer uso Para purificarlo Eso es una norma Pero en cuando el ser humano va a morir No va a ser impuro Cuando su cuerpo va a ser frío Ya está impuro Hasta cuando ya está caliente No está impuro Pero cuando va a ser frío Ya está impuro Adelante Igual, ¿no? Solo es martir En el frente de la guerra Entonces si alguien se martiriza En un atentado Porque no está en la guerra También es, aunque es un martir Pero es impuro Igual, igual Es martir Pero no es martir De la guerra Entonces su cuerpo No es puro Hay que hacerlo Cosi Entonces, sí Lo más importante Que nosotros tenemos Son Sobre purificadores Que En este caso Explicaremos Tema de Agua Purificadores Agua Nosotros Podemos decir Contexto religioso De jurisprudencia islámica Dividimos agua A tres tipos diferentes Primero Agua Absoluta Segundo Agua Mudaf Agua Absoluta ¿Qué es? Agua que no sea mudaf Es absoluta Entonces para conocer Agua absoluta Debemos conocer Agua mudaf Agua mudaf ¿Qué significa? Agua mudaf Nosotros llamamos A dos tipos de agua Agua Mezclada Mezclada Y agua Extraída Agua mezclada ¿Qué significa? Ya tenemos agua Echamos jugo de limón Ya va a ser Almivar ¿No? Jugo O ya tenemos agua Vamos a echar mucho azúcar Ya no es agua Ya está mezclado Va a ser jugo O tenemos agua Muy salada Entonces agua Mezclada Muy salada O Juga Jugo Lo que ya tiene Mezclada Con otra cosa Extraída Significa jugos Por ejemplo Jugo de naranja Jugo de manzana Jugo de Sandía Jugo de rosa Esencia de rosa Dice ¿No? Esencia de rosa Es una agua Extraída Por ejemplo Esencia De rosa Eso vamos a explicar Esencia de rosa Son agua extraída Y agua mezclada Y esa materia Que ya está Mezclada Con agua Debe ser tanto Y tanto Que después Nos llamamos A esa agua Decimos no Esto no es agua Esto es sal Con agua No se puede Llamarlo agua Pero agua de hom Tiene un porcentaje De sal Lo llaman Agua Que tiene un poco De sal No dicen Sal con agua Es absoluta Si Entonces se considera Agua Absoluta O agua del mar Si es un poco Salado Pero no dicen Sal con agua Agua del mar Agua de ríos A veces Si son Salados Saladas No se considera No agua Si se considera Agua Con un porcentaje De sal O otro Material Con agua No se puede Purificar Primera norma No Purificar A nadie Y a nada No podemos Hacer la Ablusión Ni Cos Y nada Hacer La Ablusión Con eso Con esta No se puede Hacer la Ablusión Ni cos Ni nada Por ejemplo El hermano Alirza Que ya es Muy rico Dice yo Siempre Quiero Hacer La Ablusión Con Esencia De rosa Si Pero Eso no Tiene Validez Entonces Solamente Podemos Hacer la Ablusión Con agua Absoluta O el hermano Mohamed Hussein Que vive En Go Y ya Ya está Viviendo Al lado Del lago De sal Que ahí Agua es Bastante Salada Y no se Considera agua Signis Se considera Mezcla de agua Con sal Con eso No puede Hacer La Ablusión No se puede Hacer la Ablusión Ni con agua Extraída Ni con agua Mezclada La ablusión No tiene Validez No purifica A nada Ya Mi mano Está Impurificada Con la sangre Con esencia de rosa No puedo Purificarlo Con jugo De naranja No puedo Purificarlo Con agua Muy salada Muy salada No puedo Purificarlo Nada No Mar Se considera Agua absoluta Mar Río Pero A veces Hay lagos Cuando están Yendo de Qum Para Tijerán Van a ver Hay un lago Sal Lo que ven Es que así es sal 100% No se Un porcentaje Como no se 40% De sal Tiene Es el agua De Jod Soltán Se llama Jod Soltán Ese Jod Soltán Es el agua Muy muy Salado Si con esto No se puede Hacer ni ablusión Ni Y no tiene Validez Entonces Con Illa El tercero Tercer Norma Sobre agua Mudaf Que los dos Se llaman Agua mudaf Agua mudaf Significa Mesclada Extraída Y todo Tercero Con un contacto Con una cosa Impura Se impurifica Absolutamente Por ejemplo Ya tenemos Olla de salsa Una olla Muy muy Grande De salsa Por ejemplo De vegetales Que aquí lo han visto Si echa un poco De sangre Sangre es una cosa Impura Ya mi dedo Tiene un poco De sangre Ya estoy ¿Cómo se llama? Batiendo la comida Mezlando la comida De repente Este poco Tiene sangre Se va a tener Contacto Con la Comida Eso No es agua Absoluta Ya tiene todo Casi esa agua Que ya está en la olla Se considera agua Mudaf Va a tener Contacto Con impureza Lo que sea Ya eso es salsa Cuando va a tener Contacto Ya Salsa es mojada Es agua Salsa Es mojada Eso es seco Hermano Si escuchas Si eso es Eso es seco La sangre está seca Pero si cuando va a tener Contacto Con agua Ya tiene Tuvo contacto Y salsa Es agua Tuvo contacto Con agua mojada Entonces va a transmitir Impureza Entonces Impurifica Entonces Este tipo de agua Con Un contacto Con impureza Se impurifica No Hemos dicho Absolutamente Todas cosas impuras Son ilícitas Para comer Es una norma Tal vez viene Es muy importante Si tenemos Mucho Aunque sea mucho La cantidad No tiene nada De importancia Aunque tengamos Mucho Cuando va a tener Un poco Por ejemplo Un ratón Va a caer Y va a morir En la olla Si lo sacamos Vivo Ya está Porque ya está Vivo Y un ratón Vivo No está impuro Lo echamos afuera Pero ese ratón Se cae Y se va a morir En la olla Cadáver de ratón Impuro Impuro Entonces Impurifica Toda la comida Otra cosa Ya estamos Cocinando arroz De repente Vamos a encontrar Un poco De Escremento De ratón En esta olla Toda la comida Ya está Impura No podemos Consumirlo Entonces Hay tres normas Importantes Primero Nos purifica No se puede Hacer la ablusión Con este tipo De agua Tercero Con un contacto Con impureza Se impurifica Absolutamente Y todo No ya Porque ya tenemos Una olla tan grande Va a tener contacto Con ese lado Cuando es líquido Esto transmite A todo lado Pero cuando es como Aceite sólido Aceite sólido Ya tenemos Aceite ¿Sí? Sólido Que no es líquido Cuando tuvo contacto Con un lado Porque no es líquido No transmite a todo Lo sacamos Es el lado Que ya está impuro Con sangre Cosas Y lo echamos El resto es puro Cuando está Sólido Pero cuando está líquido Lo que es líquido Ya tiene Esa norma Por ejemplo Nosotros llamamos A leche igual Agua muda ¿Sí? A todos Que no son agua Absoluta Lo llamamos agua Y tiene misma norma Si tenemos por ejemplo Un cantiner grande De leche Un poco de sangre Impurifica todo Toda leche Ya estamos por ejemplo Sacando leche De vaca Viene sangre Toda esa leche Se impurifica Porque Lo que es líquido Tiene Estas tres normas No se No purifica No se puede hacer La ablusión con eso Y con contacto O con Cosas impuras Impurifica Todo Entonces Vamos a ver Las normas Que tiene agua Absoluta ¿Han apuntado esto? ¿Sí? Agua absoluta Nosotros tenemos Dos tipos De agua Absoluta Agua absoluta Que se llama Podemos decir Mucho O poco O Escaso ¿Qué significa eso? Mucho significa Agua Corriente Como río Lago Mar Agua de lluvia Agua de pozos Y estos Nada más Y Una cantidad De agua Que sea Cada lado Tiene tres Lados ¿Sí? ¿Sí? Esa cantidad De agua Que cada lado Sea más de Tres y medio Palmos Dicen Casi Como Ocho Cien Ocho Centímetros Cada lado ¿Sí? Ocho centímetros Y acá también Ocho centímetros Casi Si vamos a tener Un recipiente O Un lugar Ya está Acumulada Una cantidad De agua Más que Que De profundidad Ocho centímetros Ocho centímetros ¿Sí? Ocho centímetros Ocho centímetros ¿Qué significa cur? Cur Eso Este tipo de agua Esa cantidad Lo llamamos cur Cantidad de agua Acumulada Más De Ocho centímetros De cada lado Exacto Exacto De esa cantidad Para arriba Se llama cur Y sigue con las normas De agua corriente De río De pozo Y lluvia Todos tienen una norma Pero si es menos De esa cantidad Como una jarra O un vaso de agua O un tobo Un tobo de agua Un poco de agua Eso se llama agua Poco O agua escasa Agua escasa Menos de cur Lo llamamos Menos de cur Sí, mejor Escribirlo así Para que No Agua cur Entonces ¿Se quedó claro Agua cur ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí Menos de ochenta centímetros Más 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 de ochenta centímetros Cur Agua poca Agua poca ¿Qué significa? Menos de cur Menos de cur Lo que es de vaso De olla No sé De lo que sea ¿Sí? Eso es Agua poca Cada uno tiene Su Su norma Primero Conocer Cualquier Que cantidad Tiene Antes que todo Siempre Hacer la ablusión Hacer Qus Baño completo Con agua Absoluta Siempre es Correcto Se Puede Hacer La Ablusión Una norma Común Para agua Absoluta Con todos Estos tipos De agua Se puede Hacer Vudú La ablusión Se puede Hacer Qus Baño completo Y todo Con agua De pozo Agua cor Agua De un vaso Con todo Se puede Hacerlo ¿Sí? ¿Y purificar? Pero para purificar Vamos a ver Hay diferencia En estos dos tipos De agua ¿Lo han apuntado? Voy a burlar Si es lluvia Como de Caracas Si no poca Lluvizna No Lluvizna Es un poco Lluvizna Como chubascos Sí Lo he visto Con esa lluvia Usted puede hacer Todo ¿Sí? Purifica Todo Y todo Pero con una lluvia Muy poca Como primavera Lluvizna Lluvizna Se llama Con eso no se puede Purificar Como con lluvia Mucho Pero se puede hacer Vudú Por ejemplo Vas a Lluvia Vas a poner Una ¿Cómo se llama? En una fuente Con aquel lugar Vas a tomar un poco Y hagas La ablusión Eso es lo mismo Que en la lluvia Directa O sea Salgo a la calle Y Con eso puede Hacer Ruzl ¿Sí? Y puede purificar Todo Y eso purifica Todo el mundo Ya eso Pero vamos a Seguir con las normas Primera norma Con agua absoluta Podemos hacer todo Pero vamos a ver La diferencia Entre los dos Grupos de agua Primero Vamos a escribir Agua Mucha Que hemos Explicado Agua Poca Mucha agua Poca agua No Agua abundante Quiere decir que O agua abundante Agua abundante Sí Abundante ¿Cómo nombre de eso? No como Atletivo Agua abundante Agua Escaza O agua Poca Primero Si se cae Una impureza En Agua abundante Como de río Como del pozo De un pozo O como de De un pozo De un pozo O como de ese Cur Cur Que hemos Explicado Con contacto No se Impurifica Primero Con Solo Contacto Con Una Impureza No se No se No se Impurifica Acá Al revés Con solo Un contacto Con una impureza Se Impur Impurifica Lo impurifica, ya está esta agua, toda está impurificada. Cuando está impurificada, no purifica a mis manos. Cuando yo voy a meter mis manos así, no purifica ni manos. Y esto también va a transmitir impureza y agua ya está impurificada. Pero si voy a meter mis manos en un río, puedo purificar, meter esta cosa impura y purificarlo en agua abundante. O en esa piscina, sí, igual. Pero con poco agua, no se puede hacer. ¿Puedo hacer aburrido? ¿Puedo hacer aburrido? Igual, hemos dicho, en temas de la aburrido son comunes. Pero eso es la diferencia. No se impurifica con un contacto, eso se impurifica con un poco de contacto. Entonces, quiero, por ejemplo, tomar agua. Si un poco de sangre se cae, o mi mano es impurificada, lo toco, ya no puedo tomarlo. O un incrédulo ha tomado de esa agua un poco, ya tuvo contacto con un, una cosa impura. Entonces, esa agua ya está impura, no puedo tomar. O de esa olla de la comida, un incrédulo o un perro ha venido y lo ha tocado. Entonces, esa comida ya está impura. Esa es la primera norma. Pero, agua abundante también se impurifica. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por contacto con impureza, se cambia color, olor, sabor. Uno de los dos, los tres. Por ejemplo, una piscina. Se va a caer un cadáver en esa piscina. ¿Hasta cuándo que no ha cambiado su color, o su olor, o su sabor? Por ese cadáver, eso sigue puro. Solo saquemos esa impureza. Por ejemplo, un ratón cae en una piscina, no va a cambiar el olor de la piscina, lo vamos a sacar. Piscina sigue pura. Pero, si una vaca va a caer y va a morir en esa piscina. O van a sacrificar una vaca al lado de esa piscina. Toda la sangre corre y cae en esa piscina. Ya, vamos a ver, piscina, toda agua de piscina ya está rosada. O un poco rosada, o muy poco. Ya su color se ha cambiado. Por causa de contacto con impureza. Ya, esa piscina es impurificada. ¿Y el color no impurifica? No, color. ¿Cloro? ¿Cloro? Sí, sí, sí. ¿Cloro no impurifica? ¿Cloro es puro? Solo las cosas que son impuras impurifican. No, no, hermano. Ya está solamente cuando va a tener contacto con una cosa, con una impureza. Con una cosa impura y su color y su olor y su sabor va a cambiar a esa impureza. Por ejemplo, si ya viene de los baños, viene agua y se cae en esa piscina o ese río. Ya va a cambiar olor de orina. Ya se olfatea. Entonces, esa agua ya está impura. Porque su olor se ha cambiado. O, en algunos casos, su sabor se ha cambiado. Entonces, uno de los tres, si va a cambiar, agua se impurifica. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, ya tenemos un estanque. Un cadáver ha caído y ese estanque se impurificó. Ya su color, su olor se ha cambiado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar agua, cur o mucha agua y vamos a abrir agua en ese estanque. Hasta que salga todo eso. Y cuando va a regresar a color y sabor y olor de agua pura, ya está purificada. Ya está pura. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua que con un contacto de agua se impurifica. Eso, si vamos a echar en una piscina, esa agua ya está en la piscina. Pero ya está agua, cur. Mucha agua. Es un agua abundante. Se purifica. ¿Sí? A otro lado, ya tenemos un vaso, por ejemplo, un contacto. Pero agua corriente que ya tenemos, por ejemplo, si ya el agua que tenemos en llave de agua está conectado con agua de la ciudad. Con mucha agua. Eso tiene la norma de agua abundante. Entonces puede purificar igual. Pero si agua que tenemos en la llave es de un estanque, lo tenemos en terraza. Y cantidad de agua que está en este estanque es poca. No alcanza la cantidad de agua cur. Entonces, agua se considera agua poca. ¿Sí? Entonces, si preguntan, agua de llave, ¿qué norma tiene? ¿Se considera agua poca o se considera agua abundante? Depende. ¿De dónde viene esa agua? Si viene ese estanque pequeño que ya tenemos en terraza, no es agua abundante. Pero si viene de agua de corriente de la ciudad, entonces se considera agua. ¿Siempre viene del estanque? No. Depende. Acá no. Acá no viene del estanque. Acá por ejemplo. No. Depende. Depende de la ciudad. ¿Sí? Todo depende. El estanque es como que es más grande que el coro. Ajá. Depende a cantidad de estanque. O sea, a veces ese estanque es pequeño, pero a veces es muy grande. ¿Sí? Depende también. Y cantidad de agua que ya está acumulada en este estanque. Tal vez el estanque es bastante grande, pero tiene muy poca agua. ¿Entiendes? Cuando el estanque es bastante grande, pero tiene muy poca agua. Igual se considera agua poca. ¿Sí? Hermanos. La gente está acostumbrada a orinar en la piscina. ¿Qué pasa? Ajá. Hermanos, hermanos. Primero que, bueno, ya queremos ir a la piscina. Primero que no podemos ir a la piscina mezclada. Con chiquas y todo. Pero cuando ya hay piscinas y en los hombros. No podemos ir. Pero cuando la gente orina en esta piscina. ¿Hasta cuándo que el color, olor y sabor de esta agua no se ha cambiado? No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Pero bueno, no sé. Si miles de personas... Igual. Si incrédulo viene a esa piscina, a ese mar. No lo impurifica. No. ¿Esto va a tener color o olor o sabor de incrédulo? ¿Hasta cuándo? Que no lo ha cambiado. Olor o sabor. Y color de agua. No se ha cambiado a olor, sabor y... ¿Cómo se llama? Color de incrédulo. Sigue. No, es porque el incrédulo se me sorprendió. Por favor. Y cuando tiene una poca cantidad de color, sigue considerándose agua cur. Y si tiene un color, le muda el color, da el color y el sabor y algo para la producción de... Ajá. Un rato. Hermano. Es un poco, un poco de mezclada. Por ejemplo, si echamos un poco de, por ejemplo, una gota de lima, si echamos en una jarra de agua, una gota, ¿sí? Ya va a tener un poco de sabor de lima, de limón, ¿sí? Pero eso se considera agua. Aunque un poco va a tener, no. Ya estamos hablando de color, olor y sabor de impureza. Olor, sabor y color de impureza. Sí, es otra cosa. Agua de home tiene un poco de sabor de sal. Eso sigue agua. Si va a tener un poco de sabor de orina, sí. De impureza. Ya estamos hablando de color y olor y sabor de impureza. ¿Y agua de playa? Igual a agua de playa. Primero que ya, bueno, si quiere ir a playa, hay un lugar que, bueno, sin mujeres. Entonces, segundo, si agua de playa nunca no se impurifica, porque ya nunca color y sabor y olor del mar no se cambia, ¿sí? En el caso del agua estancada, o sea, por ejemplo, una pleta que no le echa en flor, no poniendo verde, digamos, porque el punto deja de ser oscuro. Ajá. Está verde, está en flor. Lo importante es que, ¿cómo lo llaman? Lo llaman hoy en día, sí. Por ejemplo, si quieres saber, ya tenemos agua estancada acá, pero es un poco, podemos decir, oscuro. ¿Cómo podemos probarlo? Ya tomas dos manos de agua, lo ves. Si se ven tus manos bien, claro, sí es agua. Muchas veces cuando ya estás en una jungla, no sé, ya estás en una selva, busca agua, vas a encontrar un poco de agua estancada, un poco verde, no sé. Si quieres hacer la ablusión, bueno, con esa agua puedo o no puedo, ¿sí? Tomas un poco de agua, se ve tu mano, ¿sí? Un poco de cristal es agua, ya es suficiente, aunque un poco no es tan limpio, tan limpio, ¿no? Pero usted considera agua. No, eso no es agua, es ya fango, ¿no? ¿Sí? Si tiene agua con lodo también, la familia. Si eso dicen que ya no es agua, no se puede hacer la ablusión. Pero si tiene un poco, muy tan poco, no considera nada en esta agua, ¿sí? Eso podemos hacer todo. Por ejemplo, si echamos un poco de esencia de rosa en agua, un poco, ya tiene un poco de sabor, ya tiene un poco, pero se considera igual agua, entonces podemos hacer la ablusión. En este caso es que nosotros echamos alcanfor en agua cuya nosotros queremos, no, no, echamos un poco para que no sea mudado. Porque con esta agua, la muerte tiene tres, una persona muerta, ya debemos hacerlo tres cus, tres paños completos. Uno, con agua pura, sin nada, sin mezclada. Segundo, con un poco de citra, un poco de cedra, que dicen ya tiene cedra, pero sigue siendo agua. Y con un poco de alcanfor, muy poco, ya tiene un poco de sabor de alcanfor, pero ya sigue siendo, esto es agua, aunque tiene muy poco de alcanfor. El tercero ese, el tercero con alcanfor. No, eso voy a decirlo en el caso de la, ¿cómo se llama? De la muerte y todo. Ajá. Entierro. Sí, ya, con más de... ¿Uno con cedra? Sí. Uno con cedra, otro con alcanfor. Cedra. Cedra es algo parecido, es un árbol que ya tenemos acá. Cedrón. 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 Ah, cedrón. Cedrón. Porque cedra es... No, no, cedrón, cedrón, cedrón. Aquí lo llaman cedr en persa. Cedrones. O sea, una jarra con una jarra, con una gótica de limón, puede hacer evolución. Exacto. Porque dice, igual es agua, aunque tiene un poco de sabor. Ese sabor y color y olor que cambia agua y lo impurifica es sabor, color de, por ejemplo, impureza. Sí. Impureza. Esto también impureza. Eso no color y sabor de otra cosa. Todo es un poco alto. ¿Sí? Sí, es más medicinal. El cloro, eso podría ser como un o algo así. Si cae algo impuro, ¿no lo impurifica? No, no, no va a ser como jugo. Es un poco de color. Porque olor de color es mucho más fuerte que agua. Entonces, aunque van a echar muy poco de agua, sabor de agua y olor de agua se va a quemar. Cuando echa agua, jugo en el olor, se puede un poquito la mano. Sí, sí. Pero muy poco. Cuando ya está muy poco, no considera jugo. Si es una planta, digamos una quesina de limón. ¿Sí? No. Cuando es una piscina de limón, dicen, sí, esto es jugo de limón. Ya, usted mañana que vas a poner fábrica de jugo de limón. ¿Sí? Entonces, de repente vas a emplear un incrédulo. ¿Incrédulo? Va a caer. O va a tocar esta piscina de jugo. Impurifica todo. Impurifica todo. En agua mezclada, la cantidad no tiene ninguna importancia. Lo que sea. Mucha. Un mar de leche. Un mar de leche. Imagínalo. Un mar de leche. Un perro viene y lo lame, dicen. Lame. Lo lame. Impurifica todo ese mar. Impurifica todo ese mar. O... Se rompe un barco de petróleo en el mar. Ajá. Entonces, el mar ya está casi mezclado con petróleo. En este mar que ya está mezclado, no podemos hacer la ablusión ni... ¿Cómo se dice? Ni gosl. Y entonces, si va a caer carronia en el sol, de tal modo que se cambia el olor de sabor... No, no, perdón. Porque ya está agua mezclada. Aunque se cae ese lado, ya está impuro. Sí. ¿Qué más? Pero en agua... En el mar, en el mar no se considera eso. Porque ya está mar, ya está agua corriente, ya viene y lo lleva todo. Una persona que te lleva, por ejemplo, no hace la solución aquí, aquí... Sí. Tenga, por ejemplo, una herida... Ya, eso no lo hemos llegado. Ya estamos hablando, tema de agua. Agua agua. Esta es una pregunta, pero aún no hemos llegado a esta pregunta. Tema de agua, sí hay pregunta. Sí. Y cuando dijo, señor Mara, ¿cómo es que dijo? Sí. Hay mucha leche, como viene, como agua. Sí. ¿Y purifica todo? Sí. Y purifica todo, absolutamente. ¿Cuándo la agua es la agua? ¿Cuándo está la comida o para...? Porque no, en el caso de olla, ya tenemos una olla muy grande, un ratón se cae y va a morir. Bueno, sí. Toda esa olla, impurifica. Un ratón de manera específica. Sí. Una piscina de leche, por ejemplo. En tu fábrica de pastorizar, ¿cómo se llama? Pastorizar la leche, ¿no? Por ejemplo, ya un ratón viene y se cae y va a morir. Toda esa leche se impurifica. ¿Y agua no se impurifica? ¿Y el Pedro vende la mano así? Igual se impurifica. ¿Todo, todo así? Sí. Todo se impurifica. Y un Pedro viene y lo lame, todo se impurifica. Porque es agua, se considera agua mezclada. Ah, o sea, el agua es que está estancada. Igual. No, no. ¿El agua que corre? Estamos hablando, hermanos, un rato. Hemos dividido agua en tres. En tres. Mudov. Primero, Mudov. ¿Qué hemos hablado? Con un contacto. Con impureza. Impureza se impurifica. En cantidad, acá no tiene nada de importancia. Como jugo de limón, jugo de naranja, como agua muy, muy salada. Eso es primero. Después fuimos a agua absoluta. Agua absoluta tiene dos tipos. Poca o mucho. Ese poco, con un poco de contacto, se impurifica. Pero agua abundante o agua mucha, no se impurifica con ese contacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que va a tener color de impureza? O olor de impureza o sabor de impureza. ¿Sí? Ya creo que se quedó claro, ¿no? Si hay preguntas en este caso. Sí. No, lo que yo me traigo es que si un fabricante, yo me entusiera, tiene una piscina de leche. Ajá. Y viene un perro y pasa ahí y lo lame. El induchano va a tirar esa leche. Y nosotros no sabemos que lo vio. ¿Cuándo? A ver, dos preguntas apartes, hermanos. Primero. Eso ya está impurificada. Quiere decir, un musulmán no puede tomarlo. Pero los cristianos dicen, ya podemos tomarlo, ¿no? Sí, pero ya te dicen. O sea, puede venderlo. No. Tú eres un musulmán, el dueño de esa fábrica. ¿Sí? Ah, sí, soy musulmán. Tú no puedes tomar eso. Pero, igual puede venderlo a los cristianos. Pero no puede servirlo a un musulmán. Es mi número. Segundo. En caso de duda, ya yo estoy tomando. Cuando tenemos duda, cuando tenemos duda en pureza de una cosa. La regla principal de pureza. ¿Qué es? Halal. Todo el mundo. No, halal no. Todo el mundo es puro. Puro significa tahir, no es halal. Estos son dos. Tahir. Tahir, tahir. En caso de cuando tenemos duda. Cuando tenemos duda, todo el mundo es puro hasta que tenga certeza que ya está impurificada. Todo el mundo es puro hasta que tenga certeza que ya está impurificado. Aunque yo no sea musulmán y vendo un producto impuro, soy una persona mala. No, no, no. Estamos hablando de dos temas diferentes. Son buenas preguntas. Si esta cosa es mala, por ejemplo, ya esta leche ya está pudrida o tiene alguna enfermedad. No puede venderlo a ninguna persona. ¿Por qué? Va a dañar a otro. Como un musulmán no puede vender vino. Igual no puede vender un producto que va a transferir muchas enfermedades. No. No puede venderlo. Pero en caso de esta leche. Ya tiene leche fresca y todo. Un perrito viene y lo lame. Imaginamos que no va a transmitir ninguna enfermedad. Ya lo van a probar y dice leche es sano. Científicamente. Pero según jurisprudencia dice eso está impurificado. 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 No enfermo pero está impurificado. Es impurificado. Cuando está impurificado para musulmanes es ilícito para consumir. Pero para no musulmanes es ilícito. Ellos toman. Pero cuando ya es danino para tu como vino. Droga. Un musulmán no puede vender vino o droga a ninguna persona. Porque es ser humano y es danino para ser humano. Es otro tema absolutamente diferente. Por ejemplo, algunas cosas como drogas, opio, no sé, cocaína, vino, cerveza. Absolutamente producirlo, venderlo, comprarlo siempre, siempre, quien que sea. Es prohibido. Porque es danino para ser humano. Pero cuando estaba hablando en este caso ya ellos están tomando muchas cosas impuras. ¿Sí? Eso. Y si tiene algo, otra pregunta. Es muy común en todos los países, ¿no? Que se lleve la ropa, por ejemplo, al lavadero, a un lavar. Me conocido gente que trabajó ahí y dijo, por ejemplo, un lavar ropa, después de semanas sin usarlo, abajo queda un fondo de pelos, uñas, piel reseca, un montón de cosas. O sea, en realidad, como que se está lavando la ropa, hay algún desecho, digamos, debajo de eso. Si yo llevo ahí la ropa, por ejemplo, y ahí van 90% y creesos, 10% musulmanes. Eso es. Cuando lavan la ropa, cuando lo lavan, se purifica. Claro. Con mucha agua lo lavan. Pero con una agua, por la cantidad de agua. Con poca agua se puede purificar. Pero, por ejemplo, una vez eliminar esencia, eso vamos a llegar, eso vamos a explicar. ¿Cómo podemos purificar? Pero de todos modos, eso no tiene problema. Eso no tiene problema. El agua que entra allí viene de la ciudad. Sí, eso es otro tema que ya la respuesta. Pero ¿cómo purificar con agua? No hemos llegado. ¿Y si el agua, por ejemplo, es sacada de la casa de un vecino sin permiso? Ajá. Eso purifica, pero la ablusión no tiene validez. Dos temas diferentes. La ablusión y el gusl debe tener la intención. Pero para purificación no necesita intención. Por ejemplo, yo ya tengo llevando mi ropa impura, se cae en el río, voy abajo del río, voy a pescar mi ropa. ¿Sí? Mi ropa ya está purificada sin mi voluntad, involuntariamente, sin mi intención. Sí, se ha purificado. Porque purificación no necesita intención. Bueno, ya, esto es purificado. Pero si voy a hacer la ablusión o vuzú, gusl, eso, para que sea correcta, vamos a explicarlo cuando viene su turno, que una condición de agua que debe ser puro y otra que sea lícita, esta agua sea lícita. ¿Qué significa agua lícita? Que sea tuya. O sea, lo que puedes aprovechar con agua del mar. Entonces, agua robada, la ablusión con agua robada no tiene ninguna validez. Pero purificación no necesita intención. Como ya está puro, has puesto las ropas impuras en el patio y de repente viene lluvia, como va a ser en Caracas, ya purifica todo. Sin intención, ya está puro todo. Aunque usted dice, no, no quería ir, quería ir, no. Ya está puro. Pero la ablusión sin voluntad no sale. Vamos a llegar al tema de la ablusión con tierra. Ya, vamos a llegar todo. Pero si ya tienen preguntas, en este caso de agua, pregúntelo. Si no, ya todos tenemos planificado, vamos a llegar. Y cuando lleguemos, vamos a explicar todo. Eso lo vamos a leer. Un poquito de impureza, ya está purificado. Y tengo tierra. Pero yo no sé si en esta tierra hay algo más impuro que esa agua. ¿Cuál es lo que uso? ¿Dónde tiene certeza? ¿Dónde tiene duda? Tengo duda en la tierra. ¿Tiene certeza en? En el agua. Cuando tiene duda, ¿qué norma tenemos? Ah, ok. Cuando tiene duda, ¿qué norma es? Debe considerarlo puro. Puro. Halal no. Tahir. Tahir. Puro. Halal significa lícito para comer. Halal o mobah. Permitido significa, ¿sí? Pero tahir. Tenemos dos tipos de normas. Uno que habla de que un acto es correcto o incorrecto. Al lado de eso, dejemos. Hay uno que es permitido, prohibido, obligatorio y recomendable. Está conservado. Estos son dos temas aparte. Que eso se llama ahkame. Vazí. Eso se llama ahkame. Tachlifi. Son dos temas diferentes. Ya. Tema de agua. Se quedó claro. Vamos. Andamos. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. Le hicieron una pregunta a usted y usted contestó con otra cosa. Quiero saber si vamos a llegar a eso o si le puedo preguntar. El tema sobre la playa. Ajá. Sonando. Dijo, bueno, ustedes tendrían que ir a un lugar donde no hayan mujeres. Sí. Es casi imposible. Entonces no vamos. Esa es. Esa es la respuesta. Entonces no vamos. No. Yo he ido muchas veces de muchos lados. Pero sí hay muchas. Yo estuve en. Hay lugares que no hay. Sí. No. Hay lugares que usted. De un lado. Sí. Y te meten al lago y te salen. No, hermano. Ya. Tanto broma. No, se encuentra lugar. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina alquilemos. No sé. Ustedes están en la mezquita. Alquilamos una piscina. Pongamos un turno en la piscina. Vamos a alquilar un día. Dejamos para los hombres. Puros hombres van y van a, ¿cómo se llama? Nadar. Y mañana vamos a tomarlo para las mujeres. Mujeres van a nadar igual. Porque si pueden ir a una playa solitaria, porque van mujeres, pero a mí se mantienen mujeres. Sí. Hay mucho, hermano. Primero que no es para una vida, no es necesario siempre ir a la playa. ¿Sí? Sí. Segundo, usted puede hacer todo. Si no sabes, puede preguntar, hermano. José va a indicarte bien. ¿Cómo podemos vivir en Occidente islámicamente? Cien por cien. Se puede hacer todo. Se puede. Ya. Si no tienen preguntas, seguimos, hermano. Es mi cara, es mi cara. Ya. Seguimos. ¿Eso en qué plano estaría, Chef? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Esas actitudes, ¿cómo se llaman? Porque acá tenemos que hablar de futuro o impuro. Ajá. En ese caso de ir a esos lugares, ¿cómo se llama? Eh, prohibido o permitido, eso se llama. Muy bien. Ya vamos a, mira, Islam es una religión que abarca toda nuestra vida. Toda nuestra vida, absolutamente. Y un acto que el ser humano siempre lo hace, siempre refiere al baño. Siempre. Entonces, una religión perfecta, nosotros exigimos que nos trae también mandatos, como ir al baño, como comer, como, no sé, tomar agua, como cazar. Y todos, todos aspectos diferentes de la vida, esa religión debe tener las normas. Entonces, hoy, esta noche, vamos a explicar las normas que refieren a ir al baño. Y cómo hay que purificar, en cualquier caso, ¿con qué podemos purificar? Y eso todo, Islam tiene las normas. En estos casos, lo que exigimos de los hermanos, que cuando hablamos en casos que ya se puede bromar, dejen de broma para que podamos seguir en la clase. Entonces, vamos a hablar sobre el tema del baño. Cuando alguien irá al baño, tiene algunas obligaciones y algunos actos prohibidos. Primero, es una obligación cubrir las vergüenzas de una persona adulta. Entonces, o vamos a un cuarto cerrado, que ya es cuarto del baño, o si es en un lugar, como, no sé, en una selva, no sé, en cualquier lugar que ya está público, no se puede orinar o defecar en el fartojo de otra persona, porque se ven las vergüenzas. Entonces, hay que cubrirlo. ¿Y si es tu esposa? Solamente, la esposa es diferente, el caso de esposa es que es diferente. Pero, se debe cubrirlo de una persona adulta, y también de un niño que entiende las cosas, y conoce, ya eso es vergüenza. ¿Sí? Cuando entiende estas cosas, a eso también debemos cubrir. Hoy en día, no sé, de un niño de cuatro años también hay que cubrir, porque todo entiende. En vez de vergüenza, genitales. ¿Sí? En vez de la palabra vergüenza, las partes que fueran genitales. Sí, ya vamos a describir partes genitales. Mejor, ya mejor dicho. Ya, diferentes, podemos decir, explicaciones. Eso primero. También, acá en Rezalé, dice que no es necesario cubrirlo a su esposo, a su esposo. Pero, esos actos que dan vergüenza, aunque en una atmósfera de intimidad, eso es muy malo, muy malo. Y en el Islam, por ejemplo, yo voy a decir dos cosas de Imam Reza, y también lo he visto del profeta. Imam Reza, cuando sentaba en una reunión, no se apoyaba a la pared. ¿Por qué? Un poco de altitud, un poco de, como, alteza, nada. No extendía su pie frente a otra persona, por falta de respeto. No, nunca. Así era. Y bueno, nosotros, también debemos... ¿Qué significa siempre mucho extender las piernas? ¿Pero qué significa aquí? ¿Qué significa de falta de respeto? ¿Qué significa? En Occidente, tal vez nada, pero aquí en Oriente, significa falta de respeto, nada más. No, no, no es nada especial, no es un significado especial, pero es un faldez. Ustedes igual, ya ahora sí voy a extender mi pie en tu rosa. No te gusta, ¿sí? Porque es la parte inferior del cuervo y hacia una persona. Igual. Y Islam y profetas, lo que tenía más que todo, era respeto. Y a veces nosotros descuidemos. Y lo que del profeta atrajo a mucha gente, era su moral, su ética. Islam tiene leyes prácticas, hay que cumplirlos 100%, sin falta, y el profeta lo hacía. Pero, más que eso, moral y ética islámica. Eso es lo más importante. Y no seamos como los fariseos en tiempos de Jesús, ¿no? Fariseos. Que, bueno, cumplían una parte de la región y olvidaban de todo, ¿no? Por ejemplo, alguien para cumplir con las normas, molestar a todo, a veces ennegrecer cara de Islam. Porque ya, eso no quiere que me impure. Ya, por ejemplo, ya tiene un amigo, es incrédulo. No es prohibido, amigo, no amiga. Amigo. No es prohibido impurificar tu mano. Ya, cuando lo ves, lo respetas, vas a extender tu mano, estrechas tu mano, con respeto, después que lavas tu mano. No quiere decir que descuidemos de las normas islámicas, tampoco que faltemos respeto en el nombre de cumplir con las normas islámicas. Son dos temas importantes. En este caso, igual yo mil veces he dicho, como por ejemplo, estrechar mano de una chica es prohibido. Pero, ¿cómo cumplimos con esta norma? Muchas veces, yo he visto a algunos musulmanes que quieren cumplir y dicen, eso es prohibido. Islam me ha prohibido que te toque. Ella, bueno, se enoja y dice, ¿qué tipo, qué problema yo tengo? Que no me toque. No. Nosotros siempre podemos expresarlo con una, cumplir con la norma y expresarlo con una forma linda. Nunca a mí me enojaron. Nunca yo he dicho que eso es prohibido. Hay un cristiano que usted no debe enseñar las normas. No es necesario que enseñe las normas. Debe cumplir. Pero es necesario que explique toda. No. Yo siempre, cuando voy a una chica, no quiero, es prohibido, no pude estrechar su mano. Voy a poner mi mano acá y dice, digo, en el Islam cuando nosotros vemos las señoritas, respetamos así, poniendo nuestra mano al corazón. Pidiendo, no sé, no sé, suerte, salud, no, amor, no, todas las cosas que puedo decir, sí, no sé, prospero, progreso, felicidad, no sé, todo lo que sé, ¿sí? En realidad dice, bueno, amable, sí, y no se enoja. Sí, ustedes pueden expresarlo mejor. Siempre tener estas palabras preparadas, así uno ya no se enoja. Eso es que mi religión me ha enseñado. Así respeto a las mujeres. A los hombres, ser humano, a las mujeres así respeto. Nunca no se enoja. Es prohibido que te toque. No es necesario tratar violento como los hacen los vahoví. Talibanes. Los talibanes. Que ellos siempre ennegrecen. Ya es su misión ennegrecer cara del Islam. Tiene una misión. Desde cuando ellos aparecieron en la historia, lo que tenían en su misión, y por eso siempre estaban financiados por los occidentales, era ennegrecer cara del Islam. Un día, si vamos a tener tiempo, voy a explicar contacto del oriente con occidente. ¿Y qué pasó? ¿Y en qué estamos? Es un tema muy interesante. El contacto del oriente, mundo islámico, al occidente, mundo católico, mundo cristiano. Según nuestra visión. Eso tiene temas bastante importantes para ustedes, para que puedan después analizar los acontecimientos históricos. Entonces, primera norma sobre ir al baño es que debe cubrir. No debe dejarlo que otra persona lo vea. Eso primero. Segundo. Segunda norma que es muy, muy importante que a veces los hermanos descuidan. Escuchen. Nosotros, ¿a dónde debemos hacer la oración? Hacia Qibla. Por ejemplo, aquí es Qibla, ¿sí? Debemos hacer la oración hacia Qibla. Obligación, hacer la oración hacia Qibla. Prohibición, orinar y defecar hacia Qibla o dar vuelta hacia Qibla. Orinar así, o defecar así, o así es prohibido. A otro lado debemos ponernos. Entonces, si ya vas a comprar una casa, vas a ver, vas a poner brújula donde está Qibla, vas a ponerte a otro ángulo. Por ejemplo, ya tenemos Qibla acá, ahí vas a sentar. Ahora, sí, sí, ya estamos hablando de orinar y defecar. ¿A dónde? Otro rumbo. No se puede hacerlo a rumbo de Qibla o dando la vuelta hacia Qibla. No, no. Debe ponerlo en otro rumbo, así. ¿Sí? Entonces, siempre brújula lo llevas en tu bolsillo. Hemos dicho, cumplir con las normas islámicas solo se puede hacerlo con previsión. Yo siempre cuando estoy afuera, tengo brújula en mi bolsillo. Siempre. Cuando voy a una casa, ya estoy invitado a una casa. Bueno, y luego voy al baño. Necesito, ¿dónde está Qibla? Voy a sacarlo. Y en inodoro usted puede sentar en todo lado. En inodoro igual, o sea, es un poco difícil, pero sí, se puede. Si ya tenemos ese inodoro a esa Qibla, también se puede sentar a otro lado. Igual. Entonces, una prohibición. Es el número dos. Es el número dos. Orinar a los que están en el que se dan Qibla. Sí. Exacto. Orinar y. ¿Defecar? A dirección de, en dirección de Qibla o dando espalda. Eso es prohibido. Ahora, ¿las relaciones sexuales también? No. ¿No? No. No lo pensaba, pero no es. Es desaconsejable. Ah, es desaconsejable. Depende. Algunos rumbos, desaconsejable. Siempre pensé que era así. No, no. No es prohibido. Desaconsejable en algunos rumbos. Y, tercero. Lo importante, en cuando ya está orinando o defecando, que no sea hacia Qibla. Pero cuando ya está purificándose, puede levantarse o no es importante a dónde está para purificar. ¿Sí? Pero, lo importante, en tiempo ya está orinando o defecando, no puede estar hacia Qibla o dando espalda a Qibla. Pero, en caso que, por ejemplo, imaginamos, ya estamos en un lugar, si vamos a sentar así, una persona nos vea. No tenemos otro remedio. Si así vamos a sentar, una persona nos vea. Va a vernos. Solamente, si vamos a sentar hacia Qibla, tenemos ese remedio. Solamente. Cuando no hay remedio para cubrirse de una persona, en cuando ya está orinando, ese remedio es solamente, por ejemplo, dirigir hacia Qibla. Nada más. Si vas a sentar acá, muchos hombres te ven, o dando vuelta, dando espalda, igual te van a ver. Entonces, si no hay otro remedio, es permitido hacerlo hacia Qibla. En caso de la oración, por ejemplo, ya debo hacer la oración hacia Qibla. ¿Sí? Cuando no sé, voy a suponer dónde está Qibla y voy a hacer, o está acá o está acá. En dos direcciones voy a hacer la oración. Pero cuando no sé nada, nada, en cuatro direcciones voy a hacer la oración. La misma. Sí. Los cuatro voy a hacer la misma oración en cuatro direcciones. Pero en caso de orinar y despegar, ya estoy en un lugar que no tengo ningún remedio y ya estamos en la noche y no sabemos en dónde está Qibla. No hay que dar una vuelta diciendo no. En donde que sea, lo vas a hacer en un lado. No, dando vuelta en cuatro lados, ¿no? Eso. En caso del hermano Carlos, que ya tiene hijos. Esos hijos ya no saben dónde está dirección Qibla, dónde no está. Ya van a sentar y dicen, papá, papá, lleva malván y digo, papá, lo puedes llevar. De repente el hijo va a sentar y ya está orinando a ese Qibla. ¿Qué va a hacer? Carlos primero se enoja. Pero cuidado. Porque este niño no tiene la obligación. Si se puede dirigirlo a otro lado del Qibla, mejor. Pero cuando va a sentar no hay que molestar a un niño. Y déjalo. Si es un niño. ¿Sí? Es la regla, pero tiene su flexibilidad. Para nosotros sí es una obligación. Pero cuando no se puede, estamos en caso... En caso de niños, en caso de emergencia, en caso de que no se ve, en caso de que no se ve... Sí, exacto. Islam es así. Islam es la religión más avanzada del mundo. Islam es la religión más avanzada y más flexible. Sí, a la plave de todo el mundo. Pero no significa que es cambiable. No, no, cambia todo el mundo. El resto lo vamos a dejar para las ocho de la noche. El resto lo vamos a dejar para las ocho de la noche.